La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos los televidentes que nos acompañan en el sorteo 6018 de La Caribeña. Sorte autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Eber Castro de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, 6878. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Juegan las balotas previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Con la aplicación de Superfíros Móvil ahora puedes hacer tus apuestas, recargas, enviar y recibir dinero cuando lo necesites. Entonces recarga tu saldo a través de PC desde 20 mil pesos o en tu punto Supergiros más cercano desde mil pesos. ¿Qué esperas para empezar? Usa nuestra aplicación. Se detiene en nuestras balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En nuestra primera balota tenemos el número 6. En nuestra segunda balota tenemos el número 8. En nuestra tercera balota tenemos el número 6. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 6867 es el número ganador de la noche de hoy, 8 de febrero del 2024. Muchísimas felicidades a los ganadores. Les enviamos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan desde Barranquilla en el departamento del Atlántico. Nos vemos en nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.